Los tacones los que nos echamos. También, riquísimo, de hecho. Bueno, lo que vamos a hacer hoy, escuchen bien, vamos a hacer Animal Flow. Animal Flow. Animal Flow. Como lo dice la palabra, vienen de los animales y son traslados. Son traslados como animales. Es un trabajo para el cuerpo muy heavy. Trabaja todo el cuerpo. Y vamos a hacer tres hoy. Muy bien. Vamos a ver si me siguen. Vamos a empezar con el más simple. ¿Me tiene? Yo les cuido el micrófono. Es el oso. El oso. El oso. La chica de atrás. Todas y todos como osos. El oso. El oso. ¿Cómo va a ser el oso? Quiero que doblen lo menos que puedan las rodillas, la cadera lo más arriba que puedan, ¿sí? Y las manos lo más cerca de los pies, apoyadas. Vamos a ver cómo es el ejemplo. Ese es el oso. ¿Qué dice el público? Oso. Caminando como oso. Caminando como oso. Ese es un oso. Ahí va. Florecita tiene buena elasticidad en la parte posterior de la pierna. Lo puede hacer bien. Lo hace muy bien. Acá está medio complicado este oso. Parece un oso bebé. Pero ahí va, Ludy. Más cerca, más cerca, más arriba de la cadera. Un momento. Un momento. Suba. A Leila lo está haciendo mejor. Eso es. A ver, Rubí. Rubí tiene que cortarse un poco el pelo porque si no... Ahí va. Más cerca, Rubí. Sin doblar la rodilla. No, esto es una araña. No, no, no. Esto es pésimo. Muy mal. Muy bien. Acá va el mejor oso, eh. Acá va el mejor oso, me parece. Muy bien. Es Venecia. Muy bien, Venecia. Venecia, el celo bailarina, tiene mucha elasticidad en la parte posterior de la pierna. Ese es el oso. Ese es el oso. Muy bien. Venecia. Bien. Impresionante, Venecia. A ver, a ver, a ver. A ver, el oso. ¡Ah, traje! A ver, el oso. No, si le ganó. Acá por tamaño me parece que el oso va mejor. Le ganó Venecia. Le ganó Venecia. No, muy bien, muy bien, las chicas. A ver, ya me di cuenta con ese solo ejercicio, me di cuenta quiénes le falta elasticidad en la parte posterior de la pierna. ¿Sí? Bien, vamos con el segundo animal. Muy bien. Segundo animal va más complicado, mankeys o monos. Monos. Lo voy a mostrar y después lo voy a explicar. Adelante. Vamos a ver cómo lo hace Yuli. Mono. Ahí está en estéreo y en mono. 3, 2, 1. Mono. Primero avanzo con las manos. Primero avanzo con las manos y los pies a la altura de la mano. Y enderezo la espalda. ¿Sí? Tengo que hacer fuerza siempre con el aductor hacia afuera. Y la cadera va abajo. Y la espalda recta. ¿Sí? A ver quién le sale. Ahí va. Vámonos. Venecia. Los pies a la altura de las manos. Y enderezo. Eso. No me dobles la espalda. Abrí la cadera. 3, 2, 1. Go. Vamos. A ver. A ver, Natalie. Natalie. ¿La cara le salió bien? Pues le salió como una rana. Eso. Espalda recta. Espalda recta. ¿Cómo puedo abrir la cadera? Ah, está bien. Está bien. Eso. Meto la cadera. No puede ni modo. Separo más. Si se animan, pueden buscar más lejos. ¿Cuál es el renacuajo? Ah, o sea, ya ese es un renacuajo. No me toca pierna. Ni toda la toalla salió. 3, 2, 1. Go. Era más complicado. Era más complicado. Bien. Vamos con el último. Es un recorrido mucho más bajo. Es un traslado mucho más bajo. Por eso requiere de más fuerza de las manos. ¿Sí? La lagartija. ¿Sí? O cocodrilo. Lo voy a mostrar. Adelante. Vean a Juliano, el cocodrilo. Ah, muy bien. Es como Spider-Man. Como escalando a esa pared. 3, 2, 1. Es cruzado. Es cruzado. Brazo derecho, pierna izquierda. Cruzo y bajo lo más cerca del piso posible. Ahí va. Muy bien. Eso. Baja la cadera. Baja la cadera. Oh, Venecia. Ahí, más bajita. Más bajita. Les está poniendo una muestra. Muy bien. Venecia, muy bien, ¿eh? Oh, Venecia está increíble. Mucha fuerza de brazos. Fíjense que tiene que hacer push-up. Es mucha fuerza de brazos. Ahí, cruzado y abajo. Y cruzo. La otra. Eso. Y ahora, Florecita, vean cómo batalla. Florecita se puso el traje de cocodrilo y todo. Pero la coordinación, Florecita, mejor hagamos yoga. Muy difícil. A ver. Eso, pero písame del lado. Melisa. Ahí va, bajito. Lo intentan bien. Eso, hace la push-up. Al piso. Al piso. Ahí va Melisa. Push-up. Ahí va Ludi. A ver Ludi. Ludi, bien, ¿eh? Eso, eso. Eso, Ludi. Ludi. Eso. Bien, Ludi, bien. Está trepando como el hombre araña. Ludi parecía las lagartijas esas que se trepan en la pared acá en Monterrey. Bien, ahora vamos a hacer, vengan todas las chicas adelante. Si quiere alguien del público también puede venir a hacerlo. Vamos a hacer tres ejercicios con música de pierna. Alguien del público. Bien simple porque comimos mucho, ¿sí? Entonces, vamos. Despacio, despacio, despacio. Despacito, despacio. Despacito. Sencillito, bien sencillo. Vamos a hacer sentadillas cerradas. ¿Sí? Hasta que se corte la música del Tabata que van a poner. ¿Sí? Vamos a hacer desplantes hacia atrás, alternados. Y vamos a hacer Good Morning o Buenos Días. ¿Sí? ¿Va? ¿Vamos con el uno? Va. Sentadillas cerradas. Tres, dos, uno, acá. Ahí. Dos, sentadillas cerradas. Tres, bajo y subo. Eso es, espalda recta. Bien. Quiero que los codos bajen hacia la rodilla. Espalda recta. El peso va en el todo, el pie. Muy bien. Las sentadillas sí le salen a las chicas, ¿eh? Perfecto. Ahí va. Más abajo, más abajo. La cadera. Los tacones ayudan. Es como una sisi. Bien. Excelente. Hasta abajo, hasta abajo. No me junte las rodillas. Sepárame. Ahí va. Eso es. Diez segundos más. Sigo, sigo, sigo. No paro, no paro, no paro. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambiamos. Mirame ahora. Break. Tenés diez segundos. El ejercicio ahora es combinado. Ahí y ahí. No hay pausa. Alternado. Tres. Dos. Uno. Pa. Acá. Ahí. Uno y uno. Rodilla hacia atrás y baja recto. Eso. La rodilla de atrás se dobla. Noventa grados. Ahí va. Abajo, Leida. Exacto. Bien. Miren esos desplantes. Excelente. Hay trabajo acá. Break. Pausa. Pausa, pausa. Vamos a hacer buenos días. Sí. Bajo. Y subo la cadera. Tres, dos, uno. Va. Ahí. Manos atrás. Buenos días. Espalda recta. Eso. Es como un peso muerto. Hagan de cuenta que tengo la barra atrás. Ahí. Eso es. Trabajo para posterior. Que se estire. Ahí va. Haciendo las rodillas. Ahí. Ya llegó la gimnasta. Eso. Pausa. Muy bien, chicas. Excelente. Bravo. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Excelente, Juliano. Lo ha hecho excelente. Excelente. Esta noche voy a ceder el micrófono.